Bueno, este fin de semana, gracias a Dios, estuvo tranquilo en cuanto a los acostumbrados que uno ya está cuando hay días así de carnaval, de fiesta patronal, tú sabes que se activa y pasan muchísimas cosas, pero gracias a Dios todo ha mermado este año, no ha pasado nada que lamentar, un joven llegó accidentado en un motor, tuvo que transferirse a Santiago y una persona falleció, por eso fue ya de internamiento, por complicaciones de diabetes y otras complicaciones que tenía, pero la emergencia tranquila, solo personas atendidas y despachadas, accidentadas con heridas leves, nada que lamentar de muerte de accidente y ese tipo de cosas así, siempre desinformamos a la población de que estamos sumamente equipados en emergencia, preparados, con un equipo sumamente preparado, ante estos eventos que se presentan más, como decía, cuando estamos en fiesta de carnaval y de patronal, gracias a Dios que la gente pues ha tomado conciencia y la cosa está tranquila, está más tranquila fue alguien que estuvo interno aquí, hace ya, estaba interno, con muchas complicaciones entre ya diabetes y falleció, y otro pues fue enviado a Santiago, referido a Santiago con una herida ya, trauma un poquito grave, y lo demás fueron atendidos y despachadas excelente, las dos ambulancias están sumamente bien, ofreciendo el servicio como se lo merece la población, siempre activa ahí, que a propósito de que tú mencionas la ambulancia quiero pues decirle a la población, informarles, hacer énfasis, de que vengan a buscar, a solicitar su seguro de Senasa, es muy bueno tener este seguro, este seguro es muy bueno, siempre les decimos a los pacientes que es el único seguro que cubre 100% las enfermedades catastróficas, de igual manera muchas veces hay jovencito, una persona aquí interna, con rotura de pierna, de brazo, entre otras roturas, y ese seguro cuando le indican hierro, clavo, este tipo de cosas, si le cubre 100%, que no tienen que salir a hacer lío, a gastar, a buscar para poder comprar esos clavos, que son salen a propósito muy costosos, y en mitad de eso le invitamos a que vengan a solicitar su seguro a la oficina de Senasa que está frente a, claro, dentro del hospital, pero ya entrando en el frente, y ahí pues evita de que en un futuro, bueno, ojalá que no, pues que tenga que gastar dinero, mucho dinero, un accidente, cualquier cosa que se le presente, eso es totalmente gratis, el seguro Senasa del gobierno, eso es totalmente gratis, no tienen que pagar un centavo, solo tienen que venir con su cédula, inmediatamente pues empiezan a hacerle la gestión, y le dirán cuando puede pasar a retirar su carne.